hola hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo sorpresa sorpresa total 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 mirar no son avances no son compras no es colaboración no es proyecto acabado qué será será bueno pues sí hoy he conocido a dos grandes bordadoras una viene de la otra parte del mundo 10 horas de avión imaginaros 10 horas de avión desde su país hasta madrid y la otra pues viene bueno viene la es de madrid las dos tienen canal de youtube y no quiero desvelar la sorpresita porque grabar hemos grabado hemos hecho fotos así es que os quiero quedar bueno pues eso con esa fotito y ese mini vídeo que hemos hecho y después os voy a enseñar unos detallitos de colombia sí sí de colombia ya estoy dando otra pista os quedo con el vídeo ahora volvemos y os enseño los regalitos bueno pues bueno ya sabéis que no soy mucho de salir sinceramente es que me da muchísima vergüenza pero la ocasión lo merece bueno me voy a montar en el coche hoy es sábado y bueno me espera un día súper emocionante nos vamos a reunir tres más bordadoras una de ellas os voy a dar una pista una de ellas viene de la otra parte del mundo y la otra de la capital de españa de madrid hemos quedado a medio camino y bueno yo ahora mismo ya me voy a montar en el coche y los voy contando cositas a ver a ver qué tal en cuanto llegue bueno pues os vuelvo a contar y bueno ya estaremos las tres juntas así es que ya nos veréis a las tres juntas a ver qué tal estoy súper ilusionada va a ser un día súper emocionante bueno yo será dentro de un par de horas cuando vuelva a ver pero vosotras va a ser ya mismo bueno pues estoy montada en el coche ya acabo de llegar y a ver qué pasa pues la sorpresita es esta que os parece bueno pues bueno nanita del canal de arte con nanita que la conoce todo del canal de los bordados de marina bueno y los bordados de marina claro madre mía hemos visto unas fotos de colombia que flipas en colores aguas transparentes unos colores azul esmeralda mezclado con azul petróleo en el mar que flipas y una roca que dicen que es un meteorito pero el mar el asunto del mar el asunto del fraco es porque en colombia la actividad es diferente que salen a nos fijar las actividades que encontramos en colombia para abordar bueno aparte de otras cosas madre mía, ya las veréis en los vídeos vamos a hacer vídeos para enseñar todo lo que nos ha pedido nanita aquí estamos hablando del niño colombiano es que parece una etamina no pero no porque la etamina lleva el... la etamina más cerrada hablamos en estéreo es como una luna pero tampoco es como un prevención de luna y etamina muy rústico y muy bonito y eso era como un prevención de calentito en un calentito no era un calentito si pero muy bonita muy roposa la verdad es un color El color va con cualquier colorado y este creo que es un con... ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de trozo! Bueno, que va doble, ¿eh? ¡Que va doble! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Eso sí! Mira qué tela, ¡mira qué tela, Maja! Mira qué tela tan preciosa Esto también es lino, este es un lino que no tiene como otra especificación Y este es lino barranquillero, que se llama ¡Lino barranquillero! ¡Anda barranquillero! ¿Cómo se llama? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Y la gente no... ¡No hay problema! ¡No está bien dejado! Yo lo voy a esperar pronto, pero si queréis ver que esta colorado en el canal suyo enseña... ¡Arte con nenita! ¡Arte con nenita! y además tiene unos hijos maravillosos que le ayudan a hacer los vídeos que se los dedican con dicha para que traigan tanto caro como se va ha sido una tarde de inolvidable poder estar con ellas que las ha sido nos ha salido a poco y lo mejor sería ir de nuestro día lo haremos lo haremos y lo vamos a enseñar saludos a todos hasta luego bueno pues como estáis viendo aquí ya ya nos estamos despidiendo la verdad es que se nos ha hecho super super corto han sido unas cuantas de horas pero se nos ha hecho cortísimo parece que solamente hemos estado 10 minutos juntos y juntas y como habéis visto bueno pues nanita ha venido con sus dos hijos dos personas maravillosas super agradables de almodena que os voy a contar de almodena pues también es que ha sido unas horas que hemos estado todos juntos y han sido bueno pues ha sido un día espectacular maravilloso ya ha llegado parece que me he ido hace 5 minutos es que se me ha hecho super corto me ha encantado lo he disfrutado no os podéis hacer una idea ahora cuando llegue a casa os cuento porque en fin me ha habido unos regalitos colombianos que me han super encantado os cuento ahora y bueno pues pues nada ese ha sido mi día de hoy ha sido un día super super emocionante porque a ver yo les decía les decía a ella digo es que raro se me hace pues eso el ya vernos en persona el tocarnos el hablar frente a frente el bueno pues la verdad es que hemos estado hablando de bordados de telas también hemos estado hablando porque como Nanita está haciendo un tour por Europa que ya me gustaría a mí hacerlo bueno pues que iba a ir Andorra yo he trabajado en Andorra entonces bueno pues le estaba así diciendo un poquito y bueno es que hemos hablado hemos estado hablando de todo la verdad y bueno como os he dicho al principio pues la verdad es que nos ha taraído unos detallitos a mí a mí me han me han encantado mirar os voy a enseñar el primero que el primero mirar os enseño así por aquí y es un tarro de café colombiano es un café soluble y bueno mirad pone ahí 100% de Colombia y mirad lo que pone dulce de leche y esto tiene que estar para para morirse esto me ha dicho ella porque le he preguntado digo bueno y esto como como lo preparo dice nada muy fácil es un café instantáneo así es que leche caliente y el café si lo queremos solo y si lo queremos con leche que yo va a ser con leche la verdad se calienta un poquito de leche una cucharadita de este café y luego lo endulzamos pues como más nos guste y bueno a Almudena se lo ha traído de otro sabor porque es que se comprende que esto lo hay allí de varios sabores y como no me he podido resistir cuando no lo ha dado le he hecho un pequeño agujerito aquí arriba la tapa para ver bueno para ver para para el olor mirad ese agujerito de verdad porque no puedo transmitir el olor pero es que mirad es que yo lo tengo como a cuántos metros lo puedo tener lo tengo como a dos metros de distancia de mí y huele desde aquí huele madre mía esto tiene que estar ya os contaré cuando lo pruebe pero esto tiene que estar uff que bueno que bueno que bueno y lo bien que huele si es que solamente pero el olor es que te invita te invita a que te pongas un cafelito y huele a eso a dulce de leche me ha encantado me ha encantado y bueno tarro de cristal que a mí me gusta el cristal y cuando se acabe pues pues lo reciclaré lo utilizaré para guardar alguna cosita de punto de cruz seguro bueno eso ha sido una cosita otra cosita que me bueno es que cuando lo he visto digo por favor qué cosa tan bonita mirad es esta casita típica de de Colombia ella es ellos son de Medellín así es que de Medellín pero es que no le falta detalle por favor no me digáis que no es una cosa preciosa mirad el saco de el saco de café que pone café de Colombia el el sombrero típico de allí y bueno pues esto es un es como un balcón mirador típico de que hay en las casas de allí por lo que por lo que ella nos ha explicado y bueno esta va a ir al lado de tengo yo una miniatura que es una casa urdana una casa típica del norte de aquí de Extremadura así es que también así en en miniatura y a mí es que estas cosas de miniatura yo no sé por qué pero es que me encantan así es que esta va al lado de mi casita urdana mirad es que no le falta detalle no me digáis mirad mirad por aquí mirad con su barrote por aquí es monísima me encanta es que es súper graciosa luego también nos ha traído un imán para la nevera me parece súper bonito ya lo voy a sacar de aquí porque ahora en cuanto acabe de grabar el vídeo este imán va para mi nevera mirad qué cosa tan mona pone Medellín y es como si fuera un autobús yo creo que puede ser un autobús de estos típicos de allí que van que van súper súper cargados no sé es que me encanta me encanta más tienen unos colores así fuertes que contrastan y es súper bonito luego también nos trajo unas unas chocolatinas son como es que eso no lo puedo enseñar porque la verdad como ya hace tanto calor lo primero que he hecho cuando he venido ha sido meterlo en el frigorífico pero son unas barritas yo ya las he probado como no es que no me he podido retener son unas barritas así de están recubiertas de chocolate y por dentro es de merengue es un merengue así durito como con sabor a fresa madre mía está buenísimo 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 y son así como unas barritas así están buenísimos de verdad así es que este y como no nos ha traído algo del punto de cruz algo para bordar no sabéis bueno me ha hecho todo super ilusión pero es que esto de verdad os lo voy a enseñar bueno aunque ya lo habéis visto un poquito así en el vídeo pero os lo voy a enseñar más ay no mirad también nos ha regalado mirad que bonito este llavero es de pelo de verdad que bonito y bueno pues se abre es piel y para que veáis aquí para meter unas moneditas o un billetito siempre y llevaré las llaves nunca está de más mira no me digáis que no es una monada me parece buenísimo mirad lo voy a ir poniendo así todo aquí para que vayáis viendo aquí así así no sé si se ve bien y bueno la casita la vamos a tumbar así un poquito para que la veáis mejor y listo aquí así y bueno lo que os iba a decir el imán el imán también aquí ahí no sé si lo he puesto muy al centro lo vamos a echar un poquito así aquí ahí en esa esquinita y bueno lo que os estaba diciendo que nos ha traído un regalito referente con el punto de cruz y madre mía es que me ha encantado es que me ha encantado voy a empezar por este mirar mirar lo que nos ha traído esto ella nos ha dicho que es un un lino típico de allí que se utiliza para el punto de cruz y creo recordar que bueno pues nos ha dicho que este es un lino rústico mirar y bueno es muy parecido y si lo veis así es muy muy parecido a a la lugana súper parecido pero yo diría que está entre una lugana y una etamina es que no sé deciros es mirar tiene muchísima caída es muy blandito y yo creo que equivale a como si fuera un caum 25 a una lugana 25 se ve súper bien la trama es que no lo quiero tocar mucho porque mirar tengo que lo tengo que pespuntear porque se salen se salen mucho se salen mucho los hilos pero mirar que bien se ve la trama de todas maneras ella nanita en su canal de arte con nanita si vaya a su canal allí podéis ver bordados que ella tiene que ella tiene y que lleva en proceso con esta tela para que veáis cómo cómo queda y yo es que a mí me causaba mucha eso pues mucha curiosidad porque sí que es verdad que ella habla de esta tela y bueno siempre dice ay pues cómo serán las telas de allí pues mirar es así y luego también nos ha traído otro lino que es este que a ver si me acuerdo me parece que dice que es lino nos ha dicho que es lino barranquilla me parece y es un pelín mirar un pelín un pelín más claro que este la trama es a ver esperaros porque es que nos ha traído de verdad yo no sé unos trozos enormes pero enormes mirar se ve también la trama súper bien porque se ve bueno ahí la tenéis súper bien nos ha dicho que se borda fenomenal vamos yo lo he visto en su canal y no sé si lo he dicho es lino barranquilla lo he dicho ya no me acuerdo bueno y yo creo que este lino es como si fuera una lugana 32 y es que se ve súper bien el cuadradito que bien se ve así es que aquí se tiene que bordar de maravilla y también tiene caída pero esta tiene como más cuerpo que esta las dos son blanditas pero esta como que tiene más cuerpo que esta no sé es que no se explicaros y la verdad es que ha traído muchísimo muchísimo trozo ya lo habéis visto en el vídeo que hemos grabado y mirad os lo pongo así para que veáis los colores uno es los dos son café con leche lo que pasa es que este casi que tiene nada más que una gotita de café y este tiene un poquito más y y bueno que os cuento madre mía es que ha sido un día súper bonito fijaros si ha sido un día súper bonito que os digo en el vídeo en un par de horas nos volvemos a ver pues nada ha sido tan emocionante el conocernos el hemos hablado tanto que es que se nos se nos ha olvidado por completo el grabar el todo todo nos hemos hecho como habéis visto fotos al final de la comida pues madre mía es que no es que no no os puedo decir es que es que me han encantado me ha encantado todo pero de verdad lo que más más me ha gustado ha sido estar con ellas los hijos de nanitas dos personas de verdad súper agradables y bueno todo lo que hemos compartido los cinco es que es que me ha encantado me ha encantado me ha encantado me ha encantado es que no puedo decir otra cosa y bueno pues aquí con estas maravillas colombianas me despido espero que os haya gustado porque bueno siempre lo digo pero es que de verdad hoy ha sido un día especial lo he disfrutado mucho 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 muchísimo no sabéis cuánto y nada si os ha gustado el vídeo le podéis dar el dedito para arriba que que eso espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós